Se realiza en el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal una muestra de arte sacro que bien vale la pena visitar. Bueno, aparte de con una casa hermosa, muy elogiada por todos los extranjeros que vienen y la visitan, también en este momento con dos muestras que nos llenan de orgullo. Una es la de arte sacro en la sala José Negro, la sala más grande que tiene este museo. Es una muestra organizada en forma conjunta por la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes y la Arquidiócesis de Corrientes en homenaje a ellos, digamos, a los 50 años. ¿Estamos hablando de cuántas piezas aproximadamente? Estamos hablando aproximadamente de 150 piezas entre esculturas, orfebrerías, imaginería, pintura, que también algunas de ellas conviven con obras del patrimonio. Tenemos algunas pinturas de ballerini expuestas. Así que en la sala grande pueden ver eso. Les digo que no se pierdan porque quedan tan solo días para la finalización de la muestra, que yo creo que va a ser histórica. Supongo que hasta que no exista un museo de arte sacro, estas piezas no se van a volver a reunir. Así que... Me imagino lo que habrá sido la previa. Sí, fue sangrienta porque entre obras que no queríamos dejar las piezas, que no queríamos dejarlas afuera de la muestra y que la teníamos que dejar por una cuestión de espacio, de conservación. Así que, bueno, fue una gran pelea hasta a veces con nosotros mismos por algunas cuestiones. Pero yo creo que el resultado es positivo. Esta muestra va a estar hasta el sábado 3 de septiembre. ¿En qué horario puede ser visitada? Sobre todo por los colegios, por los alumnos universitarios. Los colegios deberían pedir turnos porque, por suerte, tenemos muchos chicos cuyos profesores entienden la necesidad de salvar a esa generación. Yo me acuerdo que en mi época de estudiante a mí no me traían al museo. Entonces yo creo que están salvando a una generación. Claro que es un arduo trabajo lograr la sensibilización de los chicos, pero lo están logrando porque veo que hay chicos que vienen a la mañana con sus maestros y a la tarde con sus padres. Así que para nosotros eso es un gran orgullo. Y pueden visitar el museo de 8 de la mañana a 20 horas, de forma corrida, y los sábados de 9 de la mañana a 12 y de 17 a 20.